¡Hola, gentecilla adorable! ¡Hola, gente guay! ¿Los Oscars que se reparten en febrero de este año se refieren a 2015? No, a todas las películas que todavía no han visto. Que todavía no han visto. A los de la Academia. ¡Jolines! Siento haber sido tan sarcástico, pero te lo has ganado. Me lo he ganado un poco. Bienvenidos a nuestro especial. El juego del año en España es un poco como los Goya. ¿Se parece a los Goya? Sí, en tres cosas. La primera es que es el galardón más importante que entregamos a nivel nacional. Sí, eso sí. La segunda es que en el fondo no le importa absolutamente a nadie. Y la tercera es que a los que hacemos un poco de crítica y análisis nos da para rellenar un montón de minutos. Lo cual está realmente bien. En el éxito crítico ya hemos analizado un juego del año por ser el juego del año. Fue cuando analizamos Leyendas de Andor junto con Mister Earth Quest. Un capítulo que nos gusta mucho, que podéis hacer clic aquí para verlo. Sí, Dios mío, Leyendas de Andor. Y también hemos analizado simplemente de forma natural otros juegos que han sido juegos del año, como por ejemplo Exploradores, Maravillosos Exploradores, Agrícola o La Isla Prohibida. En este caso, como ha dicho Cris, pues llevamos dos años de retraso. ¿En serio? Sí. A ver, en 2014 analizamos el de 2013 que era Leyendas de Andor. No importa, cariño. Los últimos dos años son una nebulosa de tiempo. Así que vamos a empezar por el de 2014, luego el de 2015 y volcamos. Jaipur es un excelente y muy pequeñito juego para dos jugadores de cartas que con muy pocos componentes y con muy poquitas reglas y un diseño muy, muy depurado ofrecen una experiencia equilibrada y a la vez casi, casi feroz. Y diréis, pero Mon, ¿no hemos pasado por esto ya la suficiente cantidad de veces? La respuesta es que probablemente sí, pero cada juego que encontramos de estos que son experiencias muy compactas para dos jugadores y mejoran la anterior, nos gusta que la veáis, aparte de que obviamente tocaba porque ha sido el juego del año y ningún de estos ha obtenido ese galardón. En Jaipur podéis encontrar algo de todos estos juegos que hemos analizado anteriormente y la verdad es que por algún motivo no nos cansamos de este tipo de pequeñas experiencias. Y es que sí, Jaipur es otro juego pequeño de cartas para dos jugadores en plan comerciante, pero hay algo en su utiliza y su elegancia que lo hace muy especial a la vez que hay algo en su temática que lo hace muy parecido a Jambo y por eso no he conseguido que Cristina lo pruebe conmigo todavía, he tenido el privilegio de jugarlo con otra gente. Hay algo en el encanto de las cartas y del material en el que están hechos los tokens si en este fabuloso inserto que el juego trae hay algo mágico en Jaipur, algo que no deberíais dejar escapar ni descartar con mucha facilidad. Esa colección de fichas redondas de ahí es el corazón de Jaipur. Cada una de las seis filas de colores tiene una mercancía y cada una de esas mercancías está ordenada de mayor a menor valor. Como podéis ver los diamantes son los más valiosos, mientras que las pieles son las menos valiosas. El objetivo de una partida de Jaipur es comprar estas fichas, comprar y comprar y comprar y cuando compras tres de un mismo tipo en un solo movimiento te puedes llevar una de estas fichas que pone un tres y que tiene una cantidad aleatoria de monedas. Obviamente las de cinco te dan más monedas. El problema está en que es un recurso compartido y finito, es decir, que si un jugador compra tres rubíes al principio de la partida se lleva estos 19 puntos y solo deja 10 puntos en rubíes para el otro jugador. Si otro jugador compra cuatro vasijas de oro, se lleva estos 22 puntos y tan solo deja 5 puntos en oro. Cuando se agotan tres de estas filas de materias primas se suman todas las monedas y el que más tiene gana uno de estos sellos de excelencia. Se juega tres veces y el primer jugador que obtenga dos sellos de excelencia es el ganador. ¿Y cómo se compran las fichas? Pues se compran con las cartas. Veréis, siempre hay a la vista un mercado con cinco cartas de mercancía visibles que es el único sitio del que los jugadores pueden obtener mercancías en su mano. De esta forma es como tú vas coleccionando cartas del mismo color para obtener fichas de ese color. Por ejemplo, si en un turno quiero gastar tres cartas de seda que he conseguido reunir para comprar tres fichas de mercancía, pues me llevo las tres que estén más arriba en el montoncito de la seda que además son las más valiosas y me llevo una ficha de bonificación de haber vendido, comprado tres fichas a la vez. Pero ¿qué pasa? Que si sois tan listos como guapos os estaréis en cuenta de que probablemente lo que interesa es estirar esto un poco más e intentar conseguir una cuarta carta de seda para poder obtener una cuarta ficha de seda y una bonificación de cuatro en vez de tres que suelen valer bastante más. Pero obviamente esto es un arma de doble filo porque cuanto más tardas o más esperas para hacer tu primera compra, más posibilidades tienes de que el otro jugador esté intentando hacer la misma compra y se lleve las fichas de más valor del mismo tipo de mercancía. Al final es un juego de equilibrio como estamos viendo en todos los juegos de este tipo que hemos analizado en nuestras dos temporadas. Es una especie de batalla de esgrima en la que intentas equilibrar un poco la perspectiva que tienes de conseguir más cartas de un tipo con respecto a la perspectiva que tienes de que lo haga tu contrincante. Y poco a poco el puzzle se ve frente a ti y es un puzzle bastante sencillo pero con una capacidad muy grande de varianza porque evidentemente hay un elemento humano que es tu oponente. Es un juego de tiempos, es un juego de ritmo, es un juego en el que tienes que decidir cuándo ser agresivo y cuándo ser conservador. No tanto agresivo conservador como cuándo pasar a la acción o cuándo prepararla. El factor definitorio por supuesto es lo que ves hacer a tu oponente y lo que crees que puede hacer tu oponente en todo momento. Cuando al final de la partida recuentas tus fichas recuerdas cuáles has conseguido porque has sido osado porque has decidido esperar a ver si podías conseguir otra carta de oro más para tener una compra de 5 de oro brutalmente cara o cuándo has sido conservador y a lo mejor tendrías que haberte atrevido un poco más o cuándo te ha salido la ficha que más valor tenía de todas las de la venta de 4. Las cartas de este juego son absolutamente preciosas. Al mismo tiempo que sucede todo esto también tienes que tener en cuenta tu manada de camellos. La manada de camellos es importante porque al final de la partida el que más tenga se lleva esta ficha que vale 5 monedas extra. Pero son importantes por muchas otras razones, veréis. Tú nunca puedes robar a ciegas en Jaipur. No puedes coger del mazo que está boca abajo, no puedes coger cartas. Todas las cartas pasan antes por el mercado. Tu manada de camellos está siempre delante de ti y te sirve para colocarlos en el mercado en lugar de otras cartas de mercancía de tu mano que te puedan interesar cuando estás cogiendo. Pero también puedes intercambiar cualquiera de tus acciones, coger cartas o coger fichas, por la acción de coger todos los camellos que haya disponibles en el mercado. Los camellos son una de las mecánicas que más me gusta de Jaipur, que más me interesa y que más de pasa percibida le pasa a la gente. Vamos a verlo un momentito. El jugador de la izquierda quiere esas dos cartas de oro muy fuertemente porque el oro todavía no ha empezado a venderse, así que... Pero claro, en su mano tiene un montón de seda y no quiere gastar toda esta seda. Pero tampoco quiere vender ahora esta seda porque entonces le daría la oportunidad al otro jugador de coger el oro. ¿Qué hace el jugador? Se lleva las dos cartas de oro y en su lugar pone dos camellos. Todo estupendo y maravilloso, ¿no? Pues no, vamos a ver por qué. ¡Tiene cuatro camellos! ¿Para qué quiero yo cuatro camellos? Pues el jugador de la derecha está intentando conseguir rubíes. Son la mercancía más valiosa del juego. Si ahora coge los cuatro camellos, saldrán cuatro cartas nuevas a ciegas y no sabe qué está coleccionando todavía el otro jugador de la izquierda. Así que cuatro cartas son muchas para que salgan a ciegas y darle la oportunidad al otro jugador de obtener lo que necesita. No, no, tiene que buscar alguna alternativa. Este jugador puede vender sus rubíes ahora mismo, pero solamente conseguiría dos fichas de rubíes. Un movimiento bueno porque ahora mismo los dos rubíes más valiosos están ahí, los que valen siete y siete puntos. Pero el jugador se inclina por intentar empezar a coger pieles porque hay una piel. Y si solamente coges una carta no tienes que reponerla, se repone del mazo. ¡Y me cago en la puta! ¡Otro puto camello! Cuando el jugador de la izquierda empezó su turno solamente había dos camellos en la mesa y ahora vuelve el turno a él y hay cinco. No puede coger ninguna mercancía sin coger todos los camellos. Pero coger todos los camellos implica que va a haber cinco cartas nuevas a disposición del otro jugador. Cinco cartas que él no tiene control sobre cuál va a ser. Quiere forzar. Quiere forzar muy fuerte al otro jugador a ser él y a coger los cinco camellos. Valen cinco puntos al final de la partida, el que más camellos tenga. Pero ahora al principio toda esta mala suerte de que hayan salido los cinco probablemente signifique que ninguno de los dos la quiere. Así que, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer probablemente vender toda esta seda? Pero mierda, la seda, la seda. Ya casi no queda seda en el mercado. Va a ser un movimiento muy poco eficiente. Y también este jugador se c*** en la puta madre que parió al p*** Jesús. Llevamos suficiente tiempo haciendo éxito crítico para entender dónde se esconde el secreto de Jaipur. Dónde está su increíble encanto. Y es en la interconexión que existe entre los dos jugadores y sus decisiones. Al meter muy pocos recursos y muy pocas decisiones en medio. Todas las decisiones que tomas en Jaipur. Cada manada que montas. Cada carta de oro que dejas pasar. Cada vez que en vez de vender obtienes una carta a lo mejor de bajo nivel. Todas esas decisiones son importantes porque todas afectan al otro jugador. En la primera partida de Jaipur aprendes a leer tu mano. En la segunda partida de Jaipur aprendes a leer la mesa. En la tercera partida de Jaipur aprendes a leer a tu oponente. Y eso es fascinante. Y además está algebraicamente tan bien equilibrado que las partidas suelen tener muy poca diferencia. Hay literalmente muchas partidas que se resuelven por quien tiene el token de los camellos. Lo cual es una putada porque los camellos es muy tentador utilizarlos todo el rato. Porque al final este es un juego que se trata de coleccionar cartas del mismo tipo. Y tener un comodín a tu disposición es muy importante. Pero el diseño está tan pulido que realmente a nada que lo hagas un poco bien las partidas son muy ajustadas. No es un juego tan evocativo como Amundsen contra Scott. No es un juego tan competitivo como Exploradores. No es un juego tan opulento como Mundus Novus o como Touareg. Pero es un juego que tiene algo de todos estos. Es un juego perfecto para lo que pretende. ¿He dicho eso en voz alta? Estoy seguro de que cualquier día de estos cuando por fin tengamos un rato libre y pueda convencer a Cristina de que no es Jambo. Podremos jugar juntos a Jaipur. Y incluso ella verá todas sus virtudes y tendremos este juego en casa durante muchos meses y probablemente años. Y le demos un montón de caña. Porque es perfecto para personas que las dos comparten la afición y tienen poco tiempo. Y buscan un juego en el que las decisiones sean sencillas pero a la vez muy significativas. Antes he dicho que llevamos suficiente tiempo haciendo este programa como para entender este juego. Pero no tenemos ni idea de cómo se hace. Estos diseños tan pequeños, tan minimalistas, con unas cartas y unos tokens y álgebra básicamente, nos parece una de las cosas más difíciles que hacer en el mundo del diseño de los juegos de mesa. Y no podemos estar nada más que admirados por Jaipur. Hay otras alternativas similares que ya hemos visto que tienen diferentes matices. Pero éxito crítico recomienda el juego del año en España 2014 sin ningún género de dudas. ¡Hola amigos! En este juego, Colt Express, lo primero que os queremos mostrar es el tablero. Porque quizás sea lo más identificativo y lo más gráfico del juego. Y es que no hay tablero. Tenemos este tren en tres dimensiones precioso. Completamente táctil y que te mete muy bien en los personajes. Donde hasta seis jugadores representan las figuras de seis forajidos, cuya misión es robar cuanta más pasta mejor. Para eso tendrán que recorrer el tren de delante a atrás, de arriba a abajo y enfrentarse a distintas circunstancias y situaciones. En Colt Express cada forajido se enfrenta... ¿Hola? ¿En serio? ¿Qué? Está hecho de... Tenemos como mil gorros de cuando decimos el especial de identidades ocultas que podéis hacer clic aquí para verlo. Sí, pero es que se me olvidó en casa. En el trastero. ¿Por tu lado? Pero, pero, no podéis acusarme de no currármelo o de no ser una mujer de recursos. También es una mujer que ha puesto la cherry y es un juego de ser bandido. Pero ya, pero, pero... Tiene un marcel. Porque, claro, hay un marcel, hay un sheriff. Sí. Yo creo que... En Colt Express cada personaje se enfrenta principalmente a la mala baba del resto de personajes. El juego transcurre, como ha dicho Cristina, en este tren, en el cual cada uno de los pequeños bandidillos tiene una ficha, una habilidad especial, un más idéntico de 10 cartas de acción y una pistola con exactamente 6 balas. El objetivo también, en cada vagón, hay una serie de bolsas de tesoro y unos diamantes y el objetivo es viajar, navegar por este tren de arriba a abajo y intentar obtener cuantas más bolsas y más diamantes mejor para tener más dinero que el resto. Ay, madre, que los vagones del tren tienen ruedecitas abajo. Ay, yo, 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 yo no había visto esto también. Ay, yo, 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 yo no había visto esto también. Yo, 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 yo Pero menos mágico. O 150 puntos. Si consigues atrapar la snitch. No es como si fuera una fan de Harry Potter. Tan, tan, tan fan que lleve un tatuaje del rayo de... Tampoco son tan diferentes 150 y 240. Cosas en directo. Vamos a pasar rápidamente por las reglas para que lo entendáis muy fácil. Al principio de cada turno, de cada ronda, se levanta una de estas cartas que indica cuántos turnos va a tener la ronda y cuáles de ellos son en túnel. Este, por ejemplo, nos dice que los dos primeros son normales, uno en túnel y luego otros dos. Y luego un evento que en este caso va a ser una pelea en los vagones. En cada uno de esos cinco turnos, cada jugador tiene que elegir una de sus acciones y jugarla en la mesa. Por ejemplo, Bell, aquí presente, que por cierto tiene un poder bastante sexista. Está diciendo que su personaje al principio, cuando se resuelvan todos estos turnos, lo primero que va a hacer va a ser subir o bajar del vagón. El siguiente jugador, Cheyenne, mira a su mano y decide que lo que va a hacer es, por ejemplo, disparar. Y luego, Ghost, que le tenemos aquí, mira a su mano y dice, yo voy a mover al Marshal. Y Django, que está aquí, es el cuarto jugador, dice, pues yo voy a coger dinero. Esto sigue así hasta que llegamos al turno del túnel, en el cual ocurre exactamente lo mismo, salvo que cada jugador en el mismo orden pone su carta boca abajo. De forma que, hasta que no se resuelvan los turnos, los jugadores no sabrán qué es lo que cada uno ha decidido hacer en este tercer turno de la ronda. Cuando todas las cartas de todas las rondas, en este caso 5 turnos por 4 jugadores serían 20 cartas, de las cuales 4 estarían boca abajo, cuando todas están en la mesa, se coge ese mazo, se va resolviendo en el mismo orden que se ha colocado y se van resolviendo las acciones. Esto puede dar lugar a situaciones muy absurdas, como que alguien le pegue un puñetazo a la nada, porque resulta que se ha quedado solo en el vagón, o a situaciones realmente alocadas y sorprendentes para todo el mundo, como que, por ejemplo, el blanco ha decidido que le quiere dar un puñetazo al rosa, pero resulta que el rosa mueve primero y entonces el rosa decide subirse a la parte de arriba del vagón. Entonces, seguidamente le toca al verde. El verde también ha decidido pegarle un puñetazo al negro. Se lo da y el negro sale disparado, aterrizando en el vagón en el que está el blanco. Seguidamente le toca al blanco que le pega un puñetazo al negro, no al negro como... O sea, no... Un poco racista. Y si cambiamos... ¡Vamos a hablar del verde! Como os hemos mencionado un poco por encima antes, tenemos en nuestras manos, de nuevo, un juego en el que de base tenemos unas normas, pero luego cada personaje tiene una habilidad especial, lo cual hace que esas normas varíen en función de quién está jugando. Por ejemplo, tenemos a Ghost, que la primera carta siempre la pone boca abajo. Tenemos a Jango, que normalmente es el puñetazo el que desplaza al personaje un vagón, pero Jango también lo hace con un disparo. Tenemos a Cheyenne. ¿Qué hace Cheyenne, cariño? Cheyenne puede quedarse una bolsa de dinero cuando golpea de un puñetazo a otro forajido. ¿Y qué más? El juego realmente lo mueven estas seis acciones de aquí. No sé si se ven, pero son moverse hacia arriba y hacia abajo, moverse de un vagón a otro, coger, robar dinero o joyas, mover al Marshall, que es una putada, pegar un tiro que mete en la mano de otro jugador una de estas cartas de bala, que no sirven para nada. Es un poco como en un constructor de mazos en ese aspecto. Y el puñetazo que hace que otro jugador se mueva a un vagón adyocente y suelte un tesorito. ¡Oh, es verdad! Se me había olvidado que efectivamente tienes que soltar pasta cuando te pegan un puñetazo y te mueve. Además es muy gráfico, es muy como dibujos animados. Casi puedes ver a Lucky Luke y esas peleas absurdas que tenían en las que efectivamente cuando se pegaba el puñetazo el tío salía volando y caían las cosas que había robado a los lados. A todo ello contribuye el espectacular artwork que tiene este juego. Realmente las ilustraciones son una maravilla y además creo que son de un autor español llamado Jordi Balbuena. Nuestra felicitación es a Jordi porque en este aspecto el trabajo es alucinante. Sí, realmente te meten muchísimo en el juego. Es fantástico. Además de toda la escenografía, lo que estamos hablando, todos estos cactus y estas piedritas y las montañas y demás no sirven para nada. Realmente no forman parte del juego en sí, pero le dan este rollo maravilloso y precioso y rico a todo el juego. Es un juego en el que es muy fácil de sacar, es muy fácil de jugar, es muy accesible para todo el mundo, es muy fácil de aprender. Es lo que, y de nuevo, niños no veáis esto, papás no... Es un juego de quinito, es un juego como el Bang, que por cierto podéis acceder a nuestro capítulo sobre Bang pinchando por aquí. Es un juego en el que yo lo sacaría con unas cervezas o unos cubatas o unos chupitos con los amigos y cada vez que alguien pega un puñetazo o que te pegan un puñetazo o te pegan un tiro, un chupito para el cuerpo. Entonces, ¿quién no querría jugar a este juego? La respuesta a esa pregunta, desgraciadamente, es cualquiera que no esté borracho y ya haya jugado una vez. Eres un aguafiestas. Siempre vienes a jorobar la marrana. ¿Qué problema le ves ahora? A ver, el principal problema que tiene Colt Express es los turnos de túnel. Los turnos de túnel hacen que las cartas se jueguen boca abajo, lo cual en principio es muy gracioso. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero eso hace que efectivamente, como has mencionado antes, la mayor parte de acciones que pones a partir del momento en que se ponen cartas boca abajo, no sepas realmente. ¿Qué efectos van a tener? Puedes predecirlo medianamente, pero no realmente. Eso no es malo en sí. Y el problema está en que cuando... ¿Que no puedes controlarlo todo? ¿Ese es el problema? ¡Oh, qué sorprendida estoy! Que cuando, como ya hemos hablado alguna ocasión, cuando metes caos en un juego de mesa, estás metiendo impotencia en los jugadores. Y tienes que intentar dar alguna respuesta a esa impotencia. Tienes que plantearte la pregunta de ¿qué hago con este caos? Y responder de alguna forma. Tienes que dar algo a cambio. Piensa en Cosmic Encounter o piensa en juegos de movimiento oculto. Tienes que ofrecer algo que permita a los jugadores no sentirse alienados. Yo tengo la sensación de que Cold Express no solo no da esa respuesta, sino que ni siquiera se hace la pregunta. No creo que ni siquiera intente. ¿En serio? Sí. ¿Y no crees que lo mejor es que lo hemos jugado poco? Tengo la sensación de que una vez que ya has asimilado la cantidad de cartas que hay de cada acción y vas viendo cómo se desarrolla la partida, a lo mejor las primeras manos sí que pueden dejarte un poco en indefensión. De decir, no sé muy bien qué va a pasar, voy a poner esto un poco por instinto. Pero que más adelante sí que enseguida, conforme ya has jugado tres o cuatro partidas, ya le vas pillando el aire. Creo que hemos jugado demasiado poco como para que te arriesgues a decir algo así. No obstante, puedo entender lo que dice. ¿Tú qué opinas? Me va a decir que tengo razón. Estoy viendo, estoy viendo, él tiene razón. No creo que eso pase. Tienes razón. Creo que llevas razón esta vez. No. El problema está en que este juego te da las opciones que te da y las cartas se reponen después de cada turno. Y, de hecho, ni siquiera tienes la opción de coger las diez. Solamente puedes coger seis al azar. De entre esas seis puede ser que saques algunas balas. Entonces tienes que sacrificar turnos para coger más cartas. No te da, a medida que la partida avanza y a medida que tu conocimiento del juego avanza, no te da opciones avanzadas. No te permite nada más allá de intentar predecir lo que otra persona está haciendo. Y creo que esa no es una habilidad que vayas a mejorar jugando. Simplemente no es muy predecible. Pero es que estás obsesionado con el control. Te lo dije con el... ¿Con qué juego fue? En el que salía yo con el monstruo muy grande y era muy chiquitita. Si no controlas todas las variables de un juego al 100%, te vuelves loco, te pierde el encanto. Yo entiendo que a lo mejor sí que es verdad que es un poco del pie del que coge al juego. Pero, ¿por qué no simplemente lo disfrutas? Porque soy capaz de disfrutar el azar cuando está bien disipado, pero me cuesta mucho disfrutar del caos cuando lo genera una decisión sobre la cual no tengo ningún control. Vale. ¡Conclusiones! ¿Conclusiones? Déjame, estoy jugando. Con tus conclusiones. Esto de estoy jugando es una de ellas. Es importante no perder de vista lo táctil que es este juego. Tiene mucho en ese sentido. Es muy divertido. Es un juguete muy guay con el que jugar. Pero si lo que buscas es un juego de mesa, creo que se han olvidado de meterlo. ¡Qué exagerado eres! ¿Qué opinas tú? Que eres un exagerado, que no sabes disfrutar de la vida. Que eres un amargado y que... Y que... Y que... Saca el whisky y vamos a jugar. Esa es la opinión profesional de Cristina como analista. Saca el whisky y vamos a jugar. ¡Claro! El éxito crítico no puedes recomendar. ¿Qué? ¡Oh! Pues no lo recomendará a él. Yo, si lo tiene un amigo y tenéis un fiestuki... Es un juego aceptable si lo ha pagado otro. Bueno... Pero es que esta cosa puede 30 pagos. ¿Qué? Es que es muy bonito. En efecto. Bueno, pero a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor hay un grupo de amigos jugones que son un montón. Y que al mismo tiempo que juegan también se emborrachan. Tengo que dejar de promocionar. La gente se emborracha. Tengo que dejar de promocionar el alcohol. Y si estás intentando crear una situación hipotética tan específica... Sí. A lo mejor es que... Para que el juego valga, a lo mejor es que no lo vale. A lo mejor es que no lo vale. Pero es muy mono. Es muy mono. ¿Saca el whisky? ¿En serio? Voy a poner el whisky. Adiós. Pues ya lo sabéis. Jaipur, juego del año 2014. Totalmente recomendado por éxito crítico. Y Cold Express, juego del año 2015. Que... A mí me gusta más que a él. Ya sabéis lo que eso significa. A estas alturas ya no os conocéis lo suficiente como para... Quien se ajusta más a los gustos de Mon y quien se ajusta más a mis gustos. Así que, bueno, ya sabéis. Perdona. Creo que hay una pregunta importante y es... ¿Cuál es el criterio de los juegos de mesa? Del jurado de los juegos de mesa de Córdoba. Porque se va como que se entrega a juegos muy dispares entre sí. La sensación que a mí me da es que... Cada año se premia un aspecto. Con Jaipur, pues esa profundidad tan guapa en un juego tan sencillo. En el caso de Cold Express, lo atractivo que es por el tren tridimensional. Esto mono. Es muy mono. Y muy... Y muy... Sí, en Leyendas de Andor creo que se premió toda esa accesibilidad, esa ergonomía con la parte para aprender todo eso. Creo que... Qué bueno que no se piensa tanto en el juego de una forma tan global o tan intensa como podemos pensar los críticos. Lo cual tiene sentido también. Lo cual tiene sentido como en aspectos concretos que se quieran premiar de divulgación y de tal de juegos. Los críticos anuales. ¿Qué hemos blabakbatil? Blabakbatil. Pues yo me costó un montón aprendérmelo. Como para no decirlo. Fiestero. Divertido. Es muy divertido. Yo pienso que se lo puede llevar. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis duditas Porque lo veo Poco equilibrado Me explico Al final Realmente la persona Que se lo pasa bien Y que está viviendo el juego Y que tiene toda esa diversión Y además es el que realmente Toma las decisiones El que da las pistas Pero también por el otro lado El que realmente toma la decisión El que es el líder Entonces se queda un poco Es un juego un poco asimétrico Pero yo pienso que dependiendo del grupo Funciona muy bien Claro pero tiene que depender del grupo Probablemente no lo vean como una ¿Apostamos algo? Apostemos Yo creo que Código Secreto Va a ser el juego del año en España Yo creo que no 2016 Yo creo que no Si no lo es Yo me comprometo ahora mismo A analizar sexy El juego del arte del filteo De Ramsés Bosque En verso En verso y Con algún tipo de atuendo No te pases Bueno ya negociaremos eso Vale Y si acierto Y si acierta Si Código Secreto Es el juego del año 2016 Yo me comprometo A Oh A jugar A analizar ¿Cómo se llama? El juego de los dados Y de La galaxia Roll for the galaxy Roll for the Ha odiado Roll for the galaxy Roll for the galaxy Le odia casi tanto como a Jambo Con mi no gorro Y sin utilizar la M Una de estas dos cosas va a suceder En la tercera temporada De Visito Crítico Yo espero muy fuerte que pierdas tú Yo también espero que pierdas tú No Yo espero más fuertemente que pierdas tú Hasta la próxima Pierde tú Chao Pierde tú Pierde tú Pierde 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 Pero lo iba a disparar Yo disparo de la siguiente manera Yo disparo y luego miro A quién puedo Ya está La bala ya está volando La bala ya está volando La bala ya está volando La bala está por ahí La bala está Que luego te ha vetro Tira A ver a quién elijo Tú, tú Bueno tienes que ser ¿Qué? Tiene mucho dinero ella. Tiene tres diamantes y una bolsa. Yo tengo dos diamantes. No, son uno. No, créase. No, no, no. Son dos diamantes. Son uno. No, no. Esos son los doscientos cincuenta del niño. Ah, vale, vale. Yo no he podido coger ni una bolsa. Bueno, mala suerte. Coge dinero. Ah, sí, coge mi bolsa. Qué asqueroso. Ven, te tendría que haber disparado al Tiff. Ah, mira, pues igual te salgas el disparo. Yo creo que me dejaba disparar al Tiff. Yo he querido evitar que se salga el disparo. Lo he tenido en cuenta. Ah, no, pues sí que te lo vas a comer, sí. Vale. Y aquí el señor dispara. La señora, perdón, que tiene pichos. Sube, baja. Llamo dispara. Llamo dispara. Llamo, ¿a quién le quieres disparar? Alguien. A alguien. Estoy más cerca. A quien pueda, pues a ella. Das uno de tus tiros a servir. Muy bien. Cualquiera da lo mismo. ¿Y a dónde la mandas del disparo? Porque tú y yo... No, el disparo no viene a ningún lado. El de ella sí. El de ella sí. Que ya va con el trabuco. El trabuco de ella. Es más, solo puede moverla aquí. ¿La muevo y suelta pasta o por una muevo? No, porque suelta pasta, que esto no es un Super Mario, que no salen monedas, que hay que golpearse a alguien. A callar, a callar.